Hoy aprender con el indio taíno, clases de taíno, mi esposa la llanomama no estar conmigo, porque estar enferma, yo soy el indio taíno llanomami, de la tribu de los llanomamis, cuando estar muy grande ser los llanomamos, y cuando las mujeres estar embarazadas ser las llanomamos, así que tranquilo, hoy aprender clases de taíno, atención, su actuación ser una popó, su actuación haber sido una popó, como se dice en taíno, caca tua, como se dice caca tua, otra frase del idioma taíno, en olla y sin posibilidad de conseguir un solo peso, en olla y sin posibilidad de conseguir money, dinero, cuarto, cheles, como se dice en taíno, rotonda, rotonda, otra frase del idioma taíno, palabra para que usted aprenda a decirla en el idioma taíno, haberse hecho en los pantalones y seguir caminando, haberse hecho en los pantalones y seguir caminando, como se dice en taíno, bacalao, bacalao, otra palabra del idioma taíno para que la aprenda y poder decirla cuando ve situación parecida, para Altagracia, para Altagracia, para mi hermana Altagracia, como se dice en taíno, patata, otra palabra del idioma taíno para que usted aprenda a aprender cuando tener situación, aprender a decirla, haberle mentido a su marido y decirle que nunca haber hecho nada, como se dice en idioma taíno, haberle mentido a su marido y decirle que nunca haber hecho nada, guayaba. Se dice guayaba, ya no guaya, guayaba. Otra palabra del idioma taíno para que usted tenerla presente, para decirlo cuando ver situación parecida, Arturo estar malito del estómago, Arturo estar malito del estómago, como se dice en el idioma taíno, fututo, como se dice en el idioma taíno, Arturo estar malito del estómago, bototo, fututo, así decirse cuando Arturo estar malito del estómago en el idioma taíno, fututo. Otra palabra para concluir, del idioma taíno, esta palabra muy contundente, ser bruta pero tener un tremendo moñoñón, ser bruta pero tener tremendo moñoñón, como se dice en el idioma taíno, ñame. Ser bruta pero tener un tremendo moñoñón, como se dice en el idioma taíno, ñame. ¡Suscríbete al canal!